y bien la barca más esperada ha llegado pero que creen que hay un relajo porque es muy grande y ya están puestas las cuerdas de la iglesia entonces están preocupados y teniendo la escena para meter la barca es una barca real, o sea, como en los tiempos de Jesús todos ya queremos verla puesta esperemos que en unos minutos más podamos subir imágenes con la barca en la iglesia